Se hacen los narcos y compran un champagne entre ocho Nosotros explotamos la discoteca Hoy terminamos, todo amanecido El DJ en la cabina haciendo ruido Ya ni me acuerdo de tanto que he bebido A mi ninguno de estos hogares le convido Hoy terminamos, todo amanecido El DJ en la cabina haciendo ruido Ya ni me acuerdo de tanto que he bebido A ninguno de estos hogares le convido Pero a ella le convido y se va conmigo Todo apretado y me dice al oído Que esta noche ya se escapa su marido Que la agarre con todo y le de su gemido Así que toma, mami esto no es ninguna broma Toma, sabe que terminamos la leona Ma, tu quieres yo te voy a castigar Ma, sabe donde vamos a terminar Quiere conto, dale conto, mueves de toto Que te doy conto Quiere conto, dale conto, mueves de toto Que te doy conto Y hoy terminamos, todo amanecido El DJ en la cabina haciendo ruido Ya ni me acuerdo de tanto que he bebido A ninguno de estos hogares le convido Y hoy terminamos, todo amanecido El DJ en la cabina haciendo ruido Ya ni me acuerdo de tanto que he bebido A ninguno de estos hogares le va a hacer la revolú Le encanta el relabel con Red Bull Ella prepara alto trago, tiene alta actitud Dale en po, en po se mueves de toto Se ve el tattoo Ponte tapo, ponte tapo Para, que le quiero meter bien turro para las turras Quiere conto, dale conto Hoy terminamos, todo amanecido El DJ en la cabina haciendo ruido Ya ni me acuerdo de tanto que he bebido A ninguno de estos hogares le convido Vámonos pa'l piso y nos fuimos pa' hasta abajo Quiere castig, quiere comí Sabe que le me, sabe que no va Le gusta bien más, si quiere la hat Quiere castig, quiere comí Sabe que le me, sabe que no va Le gusta bien más, si quiere la hat Sebate C Nosotros explotamos La discoteca Martin Vegas Demostrando como que lo hacemos Blaser Ey, ese blaster en la casa Pa' los turros y pa' las turras Sebate C Vamos a flotar la clandestina Martin Vegas Avísale que no estamos jugando Quiere conto, dale conto Muéveme ese toto que te doy conto Ponte C Ponte C Ponte C Gracias.